... Hermosa, como nos ha gustado todos nuestros monumentos emblemáticos licenciado Edgar Martínez Barragán nuestro querido amigo que siempre está atento a lo que necesitamos, muchas gracias por estar presente para mí el día de hoy es un día muy especial esta calle señor, esta calle estaba muy lastimada, muy abandonada hoy metimos lo que es drenaje nuevo que es el sistema PAP que es ecológico metimos también la red hidráulica nueva, que databa de hace más de 50 años que tenía más fugas que otra cosa iluminación, rodamiento banquetas algunas partes que cambiamos lo que es también las guarniciones hoy podemos ver que no solamente es una calle comercial, sino una calle muy transitada para toda la comunidad y quienes nos visitan también la seguridad no solamente es patrullas y policías sino también es imagen urbana iluminación seguridad orden vial organización ¿sí? que eso nos lleva a tener un pueblo con paz y en la mecameque es lo que queremos recobrar la paz hoy tenemos también la presencia de mi querida esposa la presidenta del DIF que me acompaña hombro con hombro desde hace 30 años que nos casamos y que sigue ahí muy comprometida también con el sistema DIF muchas gracias por ser parte de mi vida señor subsecretario señor representante señor gobernador desde aquí los amecamequenses le agradecemos al licenciado Alfredo del Mazo Maza por todo su cariño que ha demostrado para Mecameca siempre ha estado atento lo que necesitamos tan es así que anunció que próximamente vamos a un 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 en este bello municipio de Mecameca y creo que eso es de aplaudirle al señor gobernador que hoy está poniendo los ojos en Mecameca lo que existe sino ser un promotor y ser proactivo en ir a las diferentes dependencias del gobierno del estado atrae recursos para obras servicios seguridad y muchos temas que sin duda alguna le hacen falta al municipio de Mecameca por eso nuestro reconocimiento señor presidente municipal por esa labor incansable de gestor permanente que tiene y que aquí hay hechos que consolidan sus buenas acciones de verdad felicidades y enhorabuena el presidente necesita del apoyo de su cabildo también nosotros en gobierno del estado necesitamos ser equipo para hacer un trabajo más fuerte y que realmente demos a los ciudadanos lo que se merece un buen gobierno así es que gracias amigo Ricardo Enríquez por supuesto al señor coordinador Omar gracias mi querido Omar a mi amigo a expresidente municipal y director de gobierno mi amigo Edgar Barragán la verdad es que me siento muy honrado venir aquí a esta inauguración de esta obra con la honrosa representación del señor gobernador Alfredo del Mazo Mazza que la verdad ahorita que venía caminando vi esta obra y que debo felicitar al señor director de obras públicas por